¡Recibidos por un monje! Es como inició nuestro recorrido terroríficamente dulce en la casa de Ferdinand. Ruidos de vidrios rotos, gritos, era lo que se escuchaban en el túnel de terror que se encontraba a un lado de la casa. Calaveras, criptas, fue lo primero que pudimos ver para después pasar a un lado de una espantosa momia. Esto era solo el inicio de un miedo escalofriante que se apoderaba del cuerpo. Y al ver y escuchar a esa niña del columpio con ojos brillosos, fue inevitable decirme nada. Enfrente de ella estaban unos monjes que con la cara hacia abajo daban la advertencia de que un peligro venía y fue así, al ser atacados por un misterioso ser el cual no pudimos captar y que desató la furia de los muertos al despertarlos y el hambre de un lobo del cual fuimos víctimas. Heridos y con la vista nublada buscábamos la salida y nos percatamos de la pena de más seres que atormentados nos observaban. Pero de pronto la esperanza surgió al ver un padre. Pero lo peor, lo peor estaba por venir al presenciar un homicidio. Esta experiencia fue la que vivieron más de 200 personas la noche de ayer, gracias a Lupita que año con año lleva a cabo la decoración de su casa y la instalación de este túnel de terror que despierta el llanto y las sonrisas de más de uno. ¿Cuánto tiempo te llevas en decorar y en preparar todo? Pues vamos pensando, yo creo que un mes antes andamos pensando qué es lo que vamos a comprar, material nuevo, así como dicen, a buscar decoración nueva y eso es lo que más o menos me tarda como un mes para ir buscando cosas bonitas que hayan llegado a las tiendas, a diferentes tiendas. ¿Este año qué es el misterioso? Ahora a todo mundo le ha gustado, ahora sí que la niña que está en el columpio y eso a todo mundo, así como que está esperando qué hace esa muñeca y a todo mundo le encantó esa. ¿Cuánto tiempo llevas con esta tradición? Esta tradición yo creo que yo llevo como desde el 2000, como desde el 2001, 2002. Experiencia que terminó con final feliz al recibir dulces y un agradecimiento por parte de los espectadores. Para Tardos de Café, Laura Álvarez.